Triste por cómo ha sido el partido, me decían un poquito más, pero los errores se pagan, creo que ha venido un error, nos quedamos muy mal parados y lo pagamos, perdonamos mucho a Colo Colo y con equipos así que llegan una vez de hace más. ¿Qué pasa con la defensa? Seis meses jugando y luego un partido frente a Colo Colo se desmorona como si hubieran jugado de nuevo, ¿no se explica también la parte defensiva? No, no creo que se desmorone y creo que no llegaron nunca, la única jugada que llegaron está offside, entonces creo que defensivamente igual nos manejamos bien y no supimos concretar las ocasiones que tuvimos porque tuvimos varias y nos perdimos muchos goles y creo que por eso perdimos partidos. ¿Al final qué pasó con el árbitro? ¿Qué le dijeron? No, estaban alegando porque creo que estaba offside y todos lo vieron y un poco ya nos pasó una vez en Monumental, en Playoff y ahora no, entonces un poco se perjudica a los equipos chicos, pero nosotros tenemos que luchar contra eso, me quedo conforme porque el equipo dejó todo, nos faltó un poquito en estar más tranquilos a hablar de convertir, pero creo que el equipo jugó bien. ¿Has puesto la página de Fendato Fagasta? Sí, se va bien el viernes y creo que el equipo anda bien, falta que se colpore todavía el SEA, que había entrado un rato y jugó súper bien, así que vamos bien, vamos en buen camino, creo que vamos a dar la pelea, así que nos vamos a ir tranquilos. Gracias, Mauricio. Gracias.